bitcoin liquidando para arriba y para abajo está viviendo bitcoin el efecto teflón nada malo parece que se le pega mientras más malas noticias bitcoin tiene mejor perspectiva según los especialistas ojo porque grayscale no me decepciona ayer vendió nuevamente 2000 bitcoin vamos grayscale que vendan todos mis amigos vamos a tratar de analizar este potro cerrero el día de hoy porque la verdad es que bitcoin está acabando a los que van en futuros pero los que vamos en spot vamos very muy mucho happy hoy les tengo una reliquia porque sólo faltan ocho días para el halving venga mi amigo vea por si usted no se ha dado cuenta faltan sólo ocho días para el halving ocho días para el halving vamos a empezar a evaluar este tema aquí este es el gráfico de bitcoin dentro del triángulo tratando de apoyar en el triángulo en el gráfico de cuatro horas mis amigos uy gracias a todas las personas que están conectadas no los he saludado solamente 160 personas apenas muy poquitiviris pero vean mis amigos hoy es un streaming que hay que ver porque vamos a interpretar las noticias del efecto teflón del cual yo les digo que a bitcoin parece que nada malo se le está pegando verdad parece que nada malo se le está pegando porque los mercados tradicionales ayer tuvieron un golpe durísimo y bitcoin ahí está reaccionando verdad con ganas de apoyar sobre la sobre la parte de arriba de ese triángulo el problema es que mientras apoya mucha gente queda fuera del baile permítame empiezo a salir de cosas como de cuáles en la última hora 13 millones de dólares liquidados en long a pero de las últimas cuatro horas 34 millones en long y 10 en short pero en las últimas 12 44 en long y 35 en short y por qué bueno porque ha hecho una de esas cosas que bitcoin tiene jodido a todo mundo en estos días rompió el triángulo y de inmediato tuvo un bajón feo y ahí no se ve porque este es el gráfico de cuatro horas lo voy a mostrar en el gráfico de 15 minutos porque en el gráfico de 15 minutos vean mis amigos tengan mucho cuidado en el gráfico de 15 minutos que hizo un retroceso ruptura del triángulo un retroceso apoyo con una vela de confirmación verde esta primera que ustedes ven ahí espero que la estén chequeando bien esa primera vela de confirmación vela de confirmación y que hizo después una vela de asesinación cometió de inmediato un homicidio criptográfico bitcoin y por eso es que estamos viendo liquidadas varias varios millones en ese instante en short miren mis amigos si usted no aguanta la presión no opere futuros si usted va sobre apalancado despídase si usted va en spot take it easy ok take it easy ok bueno ese es el cuadro en el gráfico de cuatro horas vamos a mirar a ver cómo está la fuerza del gráfico de cuatro horas miren mis amigos vaya voy a mostrarles el macd no el rsi porque el rsi está en la mitad verdad no el rsi el macd qué nos está diciendo el macd hombre está iniciando otro pequeño la subida de ayer fue sólo una barrita verde y quiere iniciar otro valle rojo vean pero muy pequeño y ese valle rojo se ha puesto rojo claro este segundo pequeñito que ustedes ven ahí ese se ha puesto la segunda barra rojo claro bueno ahí está roja claro nuevamente con ganas de subir pero esa ambivalencia significa que liquidaciones 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 hubo entrada voy a decirle dónde hubo entrada en el primer apoyo con base en la estrategia de las cuatro veces en el gráfico de 15 minutos hubo entrada si y ustedes ven aquí que apoyó sobre la sobre el triángulo vino a la parte de abajo del rsi hubo entrada si hubo entrada es más yo ahí entre yo ahí entre les voy a mostrar una posición en la que entre a dónde estás corazón aquí estás no se me fue aquí estoy yo entré ahí permítanme les muestro a ver aquí estoy derivados yo entré ahí en una posición en long el problema es que estaba buscando material para ustedes y a mí se me devolvió el precio verdad sin embargo sigo ahí dentro y tengo un stop loss por la parte de abajo generosito verdad a ver si la pego y por qué yo entré con base en el gráfico de 15 minutos, ahora le tengo un stop loss porque eso está feo y además entré con poco dinero, eso no para tratar de hacerse el millonario porque si esta vaina arranca para arriba ¿de qué forma? de esta que le voy a repetir porque se la anuncié el día de ayer ¿de qué forma? de esta ojo con base en lo que estoy viendo hoy cambio mi objetivo de la sub subonda 3 de 95 a el máximo anterior, por si alguien no había visto el streaming de ayer, cambié el objetivo de la subonda 3 de 95 a la actualidad, a 72 ¿verdad? ¿por qué? porque ha pasado el tiempo y no ha subido a los 95, pero ojo con lo que viene que fueron los 72 donde estamos por ahí y entonces ¿en qué plan estamos? en la sub onda 4 ahora le pregunto yo a usted espero que me vaya siguiendo y no se embolate pidiéndome monedas en este instante para hacerme entender ¿qué sigue después de la sub onda 4? la sub onda 5 mi amigo y ¿qué sigue después de la sub onda 4? la sub onda 5 ¿que para dónde es? para arriba ¿ok? tenga claro eso pero si se da cuenta mi amigo ahí está iluminado la S ¿verdad? eso es gráfico semanal son sub ondas en el gráfico semanal ahora usted no le van a mandar una invitación diciéndole voy a arrancar de aquí para arriba ojalá clarifique el panorama ojalá vaya para la parte de abajo en el gráfico de 4 horas y en el diario para clarificarlo ¿verdad? yo no sé lo único que yo le puedo decir a usted es algo que le decía en el video de ayer en la tarde y es que si usted tiene la posibilidad de ver en una hora el gráfico hacia arriba tiene la obligación de meterse si la ven 4 horas hacia arriba tienen la obligación de meterse con el RSI abajo ¿por qué? porque uno de estos arranca a hacer esa subonda 5 en una de estas no le van a decir cuándo recuerde eso y si de pronto tenemos la buena fortuna que sería fácil porque clarifica el panorama de ver el RSI en la parte de abajo en el gráfico diario pues ahí sí queda fácil ahí sí es una invitación abierta para que usted se meta hacia arriba ahora lo vamos a ver no sé no sé yo voy en spot obviamente hacia arriba ¿verdad? yo voy en spot obviamente hacia arriba pero ahora le voy a mostrar el gráfico diario de Bitcoin y el gráfico diario le está hablando a usted a usted por eso es que yo voy en spot hacia arriba y ayer le dije voy compré en spot y en la tarde le dije compré otro poco y ahí estoy haciendo un traicito de tres pesos con cincuenta para ver cómo sale ¿verdad? poco apalancado mire mis amigos ustedes no pueden olvidarse que el gráfico diario de Bitcoin tiene pendiente el patrón de su vida sí que ha sido no joda complicado tiene pendiente desarrollar valle verde y eso es su vida cuando se doblega la fuerza y tal y entonces que hay que esperar que el gráfico de cuatro horas haga lo suyo cuando lo vaya a hacer pero de que Bitcoin va a hacer onda cinco la va a hacer tal y como les dije ayer de que va a hacer onda cinco la va a hacer ok para que lo te no me pregunte hasta cuánto porque es que ese es un juego de adivinanzas y la lámpara no la he prendido ya la acabo de prender la lámpara de aladino o la bola de cristal sí entonces en cualquier momento recuerde no le van a mandar una invitación no le van a decir ya es momento de entrar nunca usted es el que debe saber cuándo entrar ¿verdad? y ojalá no corra riesgos porque si va en spot no va a correr riesgos si va a futuro si va en futuro mi querido amigo poco apalancado y con stop loss porque para que nos bailoten están en estos días pre-halving hablando de días pre-halving gracias a todos los que están conectados regálenme un like porque hoy quiero hablarles de este pedacito hoy tengo varias noticias tranquilo ve aquí tengo una noticia muy importante de Cointelegraph que nos está hablando de este precio ¿cuál precio? lindo y bello ¿verdad? 250 mil dólares ya vamos a ver las razones pero para llegar a esos 250 mil dólares nosotros tenemos que ver ¿qué? que eso es después del halving van a pasar días difíciles si días difíciles recuerden y voy a pasarme ahora aquí al gráfico semanal de Bitcoin ya gráfico semanal de Bitcoin vamos a tener días difíciles yo ayer les hablaba de que muy seguramente estemos dentro de un super ciclo de Bitcoin pero un super ciclo también tiene ondas de retroceso ¿verdad? onda 1 estoy tirando ondas onda 2 onda 3 onda 4 vean ojo porque después de la 3 voy a hacerles un dibujo voy a repetir para los que no han visto esto imaginemos esta movida alcista que viene si esta que debe tirar Bitcoin en el gráfico diario ese patrón que les acabo de mostrar imagínense que es el final de la onda 3 ok final de la onda 3 a usted no le debe importar esto lo estoy repitiendo si termina en 83 85 95 o 100 a usted no le debe importar ¿qué es lo que le debe importar a usted? estar pendiente del final de esta onda 3 porque luego viene una onda 4 bajista yo no sé si como les dije hace días si va a ser rango o caída nadie lo sabe ¿verdad? nadie sabe si va a ser rango o caída pero lo que usted debe entender es que viene luego una onda 4 que históricamente es bajista que esta vez podría cambiar el panorama por todo lo que está sucediendo con los ETFs vaya y venga pero tenga pendiente eso por si de pronto usted quiere vender aquí en al final de la onda 3 o quiere cerrar todo lo que lleva o quiere o no quiere hacer nada tenga en cuenta que usted va a enfrentar luego una onda 4 que es bajista en su esencia pero puede hacer rango ¿verdad? entonces tenga en cuenta eso dicho eso claro y después de esa onda después de esa onda 4 viene la onda 5 y desde mi punto de vista vamos a hacer esto que es otro retroceso una onda 6 otro retroceso una onda 7 porque yo creo que estamos metidos en un superciclo es lo que yo creo y eso es para que me dé que este precio del cual les voy a hablar aquí 250 mil si o 200 mil tiene que estar metido en eso pero pero todo eso mi amigo y si se da cuenta no hemos tenido el final de la onda 3 todo eso debe estar planificado en su cabeza si cuando hablo de planificado en su cabeza mi amigo vea este es un negocio a largo plazo esto no es un negocio en el que usted hace de hoy para mañana toma decisiones no y porque es un negocio a largo plazo voy a pasarme aquí mientras tanto porque es un negocio a largo plazo misma historia no mis amigos vean yo entré con base en el gráfico de 15 minutos a mí me dio la razón pero como estaba buscando esto que les voy a mostrar ahora no me di cuenta y luego vino eso como tengo stop loss ahí que me coma es stop loss yo no tengo problema listo pero si se da cuenta nada no hago nada por estar buscando que primero les recuerdo que estamos a 8 días del halving pero les tengo algo bien lindo que encontré esto cuando faltaban 317 días para el halving este canal inició su plan su plan 3 de junio del 2023 y por eso hoy estamos tranquilos pero bien tranquilos que les decía yo en esa época hasta más joven claro me veía más canoso en esa época más joven eso sí que les decía yo esto faltan 317 días para el halving de bitcoin es momento de empezar a acumular sencillo pero verdad no necesito o sea sencillo es momento de empezar a acumular y fue la lucha que tuvimos desde ese momento y vean donde estamos ahora hoy nosotros cuando faltan 8 días para el halving vamos comprados hasta los tequeteques en bitcoin y si y en onda 4 que viene de retroceso cuando venga algunos seguirán comprando asumo yo o volverán a comprar muchos no dejarán de comprar bueno mi amigo usted debe tener sus planes claros y ya vamos a hablar de esos planes verdad porque usted es el que me tiene que decir en este instante empiece a formularse si usted va a ser un operador de corto tiempo o quiere ganarse el billete de lotería de los 250 mil porque resulta que esa onda 4 cuando venga para muchos va a ser una catástrofe pero para otros va a ser la oportunidad de entrar porque no planificaron con tiempo si mi amigo usted nada lo ha dejado tranquilo si le digo claro usted tiene que dejar primero que haga el final de esta onda 3 y que luego haga la onda 4 y vamos a hablar de este tema hoy los invito a hablar de ese tema hoy verdad porque porque bitcoin está teniendo noticias positivas negativas pero parece que nada lo toca y eso es lo que le pregunto hoy a mi comunidad pero antes de darle desarrollo a eso permítame primero compartirles a bitjet recuerden que bitjet es el echeis que patrocina este canal desde hace dos años mis amigos como me apoya usted a través de bitjet usted va aquí a la descripción del video donde está ese tipo guapetón y aquí dice enlace partner bitjet y usted por favor le va a dar click le va a dar click y esta vaina me va a redireccionar a una página donde usted se va a registrar usted se registra y empieza a gozar del 10% de descuento en todas las comisiones que usted paga va a gozar de mis cantadas de mis chistes y de mi proyección de esta vaina y de la prevención de esta vaina pero sobre todo usted me va a apoyar y eso me hace sentir muy bien porque estoy aquí también para recibir el apoyo de ustedes así como yo doy el mío entonces mis amigos el cuadro pequeño yo no sé si usted lo quiera mirar entrada usted no tiene en este instante la tu la tuve yo y no salía a tiempo y ahí no me queda nada más que llorar y que me saque el stop loss ¿verdad? no más no más ok ahora cuando si cuadro pequeño gráfico de cuatro horas de una hora cuando usted vuelva a ver el RSI abajo si es que lo ve si quiere operar futuros y usted ve todas esas ve una hora cuatro horas y diario y si va a agarrar el de 15 minutos operación tipo ladrón entró agarró y salió pero yo estaba buscando esa reliquia y me tocó ver como 20 videos para encontrar esa reliquia de hace 10 meses ok entonces dicho esto ah bueno si obviamente por si alguien me quiere decir tiene fuerza para abajo en el gráfico de cuatro horas en este instante pero para abajo yo no pero entonces yo no le voy a decir nada porque si alguien me dice y tiene y tiene entrada para short ahí no 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 tiene está en la mitad del RSI ya entonces a mí no me importa que si va para abajo y me importa es para arriba porque viene onda 5 eso es lo que a mí me importa entonces mis amigos la pregunta de hoy para mi gente cuál fue a ver permítanme porque vamos a empezar a despejar un poco de artículos y dice cree usted que una inflación alta en USA es positivo o negativo para el precio de bitcoin vamos a leer aquí un artículo porque hoy tengo dos de este mismo de este mismo medio de comunicación ojo con esto esto es coin telegraph y hoy tiene este artículo que dice déficit insostenible e inflación significa más demanda de bitcoin que es más demanda de bitcoin la gente empezará a refugiarse en bitcoin por eso es que usted ve el titular de este streaming la miniatura que dice efecto teflón que es el efecto teflón cuando usted hace unos huevos en un perol de teflón una sartén de teflón no se le pega nada porque tiene el teflón verdad ese es el efecto teflón no le queda nada malo ni residuo ni pegado nada de eso solo con un trapito usted lo limpia así está bitcoin cualquier cosa que pase en este instante obviamente con los sustos y todo cualquier cosa que pase en este instante en el mundo beneficia bitcoin porque es refugio de valor y vamos a leer esto ustedes y yo dice grayscale dice que los datos recientes de inflación podrían ser negativos a corto plazo para las criptomonedas pero la inflación persistente finalmente fomentará un entorno favorable para las criptomonedas y vamos más abajo y dice los activos de reserva de valor y aquí es donde yo difiero de la mayoría que ya está pensando esto dice los activos de reserva de valor como bitcoin seguirán siendo un producto de moda a medida que el gobierno de los estados unidos siga gastando en exceso y manteniendo altas las tasas de interés según el director gerente de investigación de grayscale y eso que me caen mal que sigan vendiendo todo grayscale y dice comillas comillas porque habla el señor dice esperamos que la inflación persistente y los déficis presupuestales insostenibles contribuyen a la demanda continua de activos de reserva de valor como bitcoin no necesito decirle nada más esto estas son las noticias de las cuales les hablo yo a ustedes hace días que yo las digo antes de que las publiquen yo las digo antes de que las publiquen y es que cualquier cosa negativa es buena para bitcoin que se alargue la baja de las tasas de interés es buena para bitcoin que tengamos un problema económico serio es bueno para bitcoin con todo y lo que el problema carrea otras cosas es bueno para bitcoin que tenemos un conflicto de pronto inicialmente lo golpea pero luego es bueno porque es reserva de valor por eso mi querido amigo usted en este instante tiene que empezar a hacer un plan un plan a largo plazo porque si viene un dolor que usted no ha sentido todavía que es una onda 4 viene un dolor pero usted debe tener claro este plan a largo plazo porque nosotros nos comimos todo desde hace 317 días para el halving y como nos comimos todo hoy como estamos si nosotros vendemos hoy ganamos para que usted lo entienda pero usted no está lejos del plan porque después de esa onda 4 que usted está viendo aquí ya vean como se alarga ese panorama hacia arriba ya mi proyección hacia arriba son los 200 mil dólares pero voy a leer otro artículo que trae coin telegraph el día de hoy y dice este señor se llama tim drapper quien es ya lo vamos a descubrir dice este señor bitcoin de 250 mil dólares tim drapper dice que los ctf de bitcoin reducidos a la mitad reducidos a la mitad impulsarán la demanda que son los ctf de los ctf de bitcoin reducidos a la mitad no es que se van a salir 5 del mercado no es que bitcoin con el halving reduce su emisión diaria de 900 a 450 bitcoins verdad hay menos bitcoin para comprar como se llama eso escasez dicho desde el día 1 del etf escasez verdad porque no hay cada vez hay menos disponible voy a seguir leyendo esto dice el renombrado capitalista de riesgo tim drapper prevé que el valor de bitcoin se triplicará what espérate espérate un momentico mi amigo vea si usted me está pidiendo criptomonedas en este instante y que si quiero ver flocky escuche usted lo que estoy diciendo dice el renombrado capitalista de riesgo tim drapper prevé que el valor de bitcoin se triplicará en 2024 debido a las entradas de los fondos cotizados en bolsa etf al contado y la inminente reducción a la mitad de bitcoin cuál reducción halving en ocho días empieza verdad halving listo continúo leyendo dice en declaraciones a cointelegraph si de cointelegraph debería llamarme de vez en cuando dice en declaraciones a cointelegraph durante la semana blockchain de parís drapper reiteró su creencia de que bitcoin aumentaría drásticamente su valor considerando varios factores en 2024 vamos a ver cuáles abre comillas el hombre dice si tuviera que predecir tal vez podríamos ver doscientos cincuenta mil dólares para fin de año quiero decir tiene bastante buena pinta dijo drapper mientras reflexionaba sobre tal vamos a ver qué más dice porque usted en este instante porque usted va a ver en uno en un par de meses va a ver una cosa medio fea pero ahí es donde usted tiene que empezar a prepararse a preparar su cabeza en este instante y dice la aprobación de los ctf de bitcoin al contado en los estados unidos han sido un impulso fundamental del renovado interés y las entradas de capital en ecosistema bitcoin drapper cree que los productos de inversión han abierto una nueva vía para los inversiones curiosos de bitcoin que podrían sentirse intimidados por la perspectiva de manejar btc en autocustodia y también servir contra la devaluación de las monedas fiduciarias como yo aterrizo eso en el gráfico permítame y saco un poco de cosas aquí como aterrizo yo eso en el gráfico de esta forma que usted lo está viendo ahí ese es el gráfico semanal de bitcoin mis amigos voy a ponerlo en números a bitcoin cosa que dije aquí ayer ya a bitcoin le falta una onda 5 perdón una subonda 5 para completar la onda 3 la subonda 5 es alcista entonces me voy a ir a la onda 3 mis amigos aquí hay dos cosas que quiero decir a bitcoin le falta una subida que la voy a poner aquí con una flecha relativamente pequeña verdad una subida más por aquí para completar que la onda 3 la onda 3 esa subida puede llevar el precio entre 83 y 95 mil dólares desde mi punto de vista entre 83 y 95 mil dólares y voy a empezar a decir cosas que a usted espero se le queden en la cabeza hoy ayúdeme con los likes por favor porque aquí no voy a hablar hoy misma historia que les contaba aquí ojo con esto que le voy a misma historia cuando les decía yo aquí vamos a pensar en acumular porque vamos a pensar en ganar 170 mil dólares y no 50 dólares hoy les voy a echar la misma historia aquí no estoy pensando en los que quieren ganarse 50 dólares 100 dólares o 200 dólares o mil dólares en un trade en futuros con base en el gráfico de 4 horas no estoy hablando para ustedes para usted ya hablé hace rato aquí con el triángulo en el gráfico de 4 horas y tal para usted ya hablé verdad usted cómese ahí esa vaina mira a ver si entra a pelear no me importa en este instante estoy hablando con las 1063 personas que tengo en vivo y en directo en este instante y con todas las otras que van a ver este video y porque estoy hablando con ustedes porque no a partir de este instante hoy 11 de abril del 2024 cuando faltan 8 días para el halving le digo usted todavía puede entrar en un gran premio de 200 mil dólares a final de este año lo que tiene es que planificar su movida ¿cómo puede ser la movida? y regáleme likes porque hoy estoy con ustedes con toda hoy hoy estoy invitándolos a ser millonarios otra vez porque ya esa invitación la extendí y ya tengo muchos millonarios en este canal pero faltan algunos ¿verdad? ojo si usted no ha comprado vea estos escenarios no son consejos de inversión lo que yo doy doy escenarios soy periodista ¿verdad? entonces doy escenarios usted podría comprar donde está si está dispuesto a esperar a diciembre del 2024 si tal y como lo tengo aquí publicado desde hace rato a ver permítanme tal como lo tengo publicado aquí usted podría comprar y esperar pero tiene debe tener claro que tiene que esperar ¿verdad? debe tener claro que le toca comerse tragos amargos muy amargos debe tener claro que vendrá una mala prensa bárbara donde a usted le van a bajar la moral si usted tiene esa fortaleza mental usted puede comprar ahí y no le tiene que importar nada nada como que voy a decirle varias cosas que a usted le van a interesar pero antes de ir a ellas pónganme mucha atención antes de ir a ellas permítame compartirle big x recuerden que big x es otro exchange que patrocina este canal desde hace ocho meses big x es el exchange más amigable con las personas que hablamos español y que casi no entendemos los exchange ayer les demostré sacando parciales lo sencillo que era como me apoya usted a través de big x y usted va aquí a la descripción del video si y usted dice aquí enlace big x por favor solamente tiene que darle clic a ese enlace y va a ser redireccionado a una página donde usted se va a suscribir entre otras mi proyección de ayer fue correcta yo creo que me voy a ganar por ahí unos dolaritos más entonces le damos ok y tal y va abajo usted hace su proyección con suscribirse vamos a poner aquí otra proyección a ver que aumenta vamos a decir que aumenta otra vez la completé que sigue que va para arriba bitcoin porque es lo que yo tengo planeado en cuadro grande verdad usted va a participar en este evento a mí por haber ganado ayer me van a llegar más o menos como unos 120 dólares ok ya salí de eso entonces mi amigo quien quiera comprar ahí debe tener en su cabeza claro que tiene que esperar hasta diciembre del 2024 y comerse todo lo malo que viene sí porque así si usted compra ahora muy seguramente se va a reír los próximos días que vienen porque usted va a decir uy compré en 72 y qué 12 esta hora compré en 72 en 71 70 qué se hizo querido y ya va en 78 o ya va en 80 no joda qué berraquera bueno sepa eso que usted ahí debe tomar decisiones cuáles decisiones o vender o vender o aguantar que viene que un retroceso en onda 4 las ondas de Elliot tiradas en el gráfico semanal tienen unos tiempos bárbaros ese retroceso podría tomarle meses meses verdad en otras palabras esto podría estar retrocediendo o haciendo rango meses no un retroceso que lo lleve a cero para que usted lo tenga claro pero puede ser doloroso podría ser doloroso entonces si usted se monta aquí tiene que mirar a ver si quiere vender o si quiere aguantar yo por lo menos voy a aguantar porque yo no conozco el futuro verdad yo no yo aguanto hasta diciembre con lo que llevo ahora los otros los que no han comprado ni quieren comprar aquí porque no quieren comerse el retroceso de la onda 4 perdón están en todo su derecho deben aprender a encontrar el final de la onda 4 vamos a tratar de verla aquí todos los días porque todos los días si Dios me da vida y licencia voy a estar con ustedes regáleme likes mis amigos porque estamos hablando no de ganarse 50 dólares sino ganarse más de 100 mil desde donde está si de 100 mil desde donde está a holding me dice vender no no lo que pasa es que cada quien debe saber qué hacer porque si se va a asustar entonces venda y en onda 3 y espere a la 4 porque se va a asustar se lo digo le garantizo hoy que se va a asustar se lo digo con sinceridad porque vamos a tener tres meses duros y aquí es para personas con fortaleza mental como los que nos vinimos desde aquí cuando faltaban 317 días acumulando y nos comimos de todo y nos comimos hate y nos comimos todo el mundo youtube diciendo que iba para 18 y nosotros acumulando no joda y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y todo eso es lo que usted tiene que aguantar todo eso en qué en onda 4 van a pasar unos meses hombre mi amigo vea es que el tiempo pasa muestra para ver en qué precio estaba en esa época esa proyección cuánto valía bitcoin 27 mil 149 dólares ese día que yo estaba diciendo que había que empezar a acumular lo agarramos a tiempo verdad y apenas iba de caída a buscar los 24 y decían que iba a 16 que iba a 18 y no sé qué más así son las acumulaciones entonces usted tiene que mirar a ver cuando quiere empezar a acumular si cuando usted lo ve que empieza a retroceder o hace una sola compra al final de onda 4 si la identifica claramente o si me sigue o si sigue a otras personas y las identifica reunir dinero o ir comprando de a poco mientras va retrocediendo eso sí comprenla cuando va retrocediendo y no cuando lo vea en verde verdad porque perfectamente esto puede entrar en una espiral así que ya le voy a decir cuál así entonces usted que tiene que agarrar las partes bajas las partes bajas para comprar porque si va a comprar en las de arriba jodido porque le va a tocar ir a buscar partes bajas el día que arranque va a arrancar desde una parte baja verdad entonces usted tiene que tratar de identificar cuando usted lo vea que está por allá en 70 usted tiene que que son los mismos precios de ahora verdad usted tiene que empezar a pensar que desde ahí empieza a acumular acumular desde ahí que es el mismo precio de ahora ah pero podría irse a 62 por ejemplo que por allá hay una buena resistencia podría irse nadie lo sabe por eso es que yo esperaría a los 70 y ahí empezar a acumular verdad porque porque ese es el ese es un un buen soporte en el máximo logrado en el 2021 verdad este soporte entonces podría ser un buen soporte ahí nadie lo sabe verdad recuerden que tenemos los 70 ya lo voy a leer mis amigos jajajaja jajajaja entonces onda 4 meses cayendo o en rango si usted hace bien esta tarea si usted hace bien esta tarea vamos a hacer proyecciones ¿por qué quiero hacer proyecciones? para que usted vea cuál es la tarea no me voy a inventar nada yo voy a poner soportes y resistencias ¿listo? soportes y resistencias pero ahí están como muy aquí en el diario el primer soporte que tiene cayendo es el del máximo anterior ¿verdad? del máximo del 2021 que es esa línea roja que quiere atravesar y debe atravesar y no ha podido o sea primer soporte aquí de regreso en onda 4 para que no se confunda esto tiene que romper en onda 3 esto que hoy es resistencia y por eso está en rojo entonces ¿dónde? aquí en los 71 primer soporte tiene otro de mentiras por aquí en los 60 más o menos de mentiras tiene otro por aquí en los 48 en onda 4 debe entender usted que podría venir podría venir a los 71 a los 60 o a los 48 usted no sabe ¿verdad? entienda eso y tiene que comerse todo eso ahora no se ponga a decirme ahora que usted va a poner un precio de compra en los 48 no sea inocente porque aquí hay montada gente hay gente sin montarse porque cuando hablábamos aquí de los 300 días y punto de días para el halving 317 días en este punto la gente estaba esperando que cayera 16 y no cayó entonces ¿cuál fue nuestro mejor nuestro mejor trabajo? ir comprando de a poco comprando 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 ahora imagine el peor de los casos que venga a los 60 o a los 48 usted si lo llega a ver por acá se le apareció la virgen ¿por qué? porque si usted no ha comprado y lo llega a ver por ahí hay que comprar pero no espere porque si cuando esté por aquí sabe que va a salir en los medios de comunicación nos vamos a 15 nos vamos a 20 nos vamos a los 24 nos vamos otra vez a los 16 todo eso lo va a ver usted y cada una de esas teorías está desconociendo algo tan fuerte como que como los ETFs por eso es que le digo que si usted tiene la suerte de verlo por aquí hay que comprar porque los 71 será muy buen punto por una sola razón compras de ETFs ¿verdad? y vamos a vamos a armar el cuadro grande claro estoy hablando de spot cuando hablo de comprar Omar Sánchez y todo hablo de spot usted en futuro no compra nada para que a usted le quede claro de que estoy hablando hablo de spot para hol ahora vamos a unir cosas porque es que a mí me encanta unir cosas ¿verdad? voy a borrar todo y voy a volver a tirar las ondas de Elliot porque a mí me encanta unir cosas yo eso lo aprendí yo en mi vida periodística ¿verdad? yo a ustedes les he dicho en este streaming que la onda 4 le puede tomar meses ¿verdad? bueno voy a irme aquí Grace Kale quien es el que se está cagando en la fiesta todavía tiene 316 mil bitcoins pregúntense ustedes que Grace Kale haga una división si Grace Kale sigue vendiendo de a 4 mil 3 mil bitcoins por día ¿cuántos meses le demora a Grace Kale en quedar sin bitcoins? la onda 4 ahora si me entiende a Grace Kale para vender todo le va a tomar la onda 4 una vez Grace Kale quede fuera de circulación nos vamos como cohetes para arriba porque este es el que se está jodiendo en la fiesta ¿verdad? todos los demás van creciendo el de el de BlackRock y el de Fidelity y todos y ya se están comiendo a Grace Kale ahí en el cuadro bueno para salir de Grace Kale necesitamos el tiempo de la onda 4 que es bajista o rango uy no pero solamente 415 likes tengo 1152 personas yo sé que están muy atentos pero regálenme el like por favor para no distraerme ¿listo? regálenme el like entonces entonces le faltan meses ¿verdad? meses a la onda 4 cuando la empezamos a tener y le faltan meses a esto a Grace Kale bueno van a coincidir pero con exactitud ¿con qué también? con el retroceso del que todos hablamos en el en el en el en el halving coincide todo ¿verdad? bueno hágale aquí es que aquí es donde yo aquí es donde este canal se diferencia de los demás no de todos hay unos que lo hacen muy bien y es que aquí yo le muestro el cuadrito pero me vengo al gráfico a mostrarle a usted esto ¿qué va a pasar? desde mi punto de vista ¿verdad? y esa es una diferencia por la cual yo espero que usted me aprenda a regalar likes entonces repito si usted no ha comprado o cree que lo ha dejado esta vaina no lo ha dejado nada a usted se le va a aparecer la virgen para que se monte otra vez en el cohete en la onda 4 en la onda 4 desde donde quiera ahora si usted de pronto escuchó que hay que comprar aquí no se quede con esa verdad mi amigo no si alguien compra aquí y compra en spot y no quiere soportar la caída de la onda 4 debe vender ahí al final de onda 3 que no es mal negocio en spot eso ¿verdad? ahora si alguien no quiere meterse en ese problema listo ahora no empiece a buscarlo cuando ya vaya aquí en onda 5 porque ahí es donde queda la gente jodida porque yo estoy proyectando un superciclo pero que tal que me equivoque y solo llegue a 140 ya y por eso usted vio en el pasado para ir cerrando esta exposición y por eso usted vio en el pasado permítame quitar aquí los soportes y las resistencias que mucha gente muy avesada en este mundo quedó atrapada aquí porque compró en qué en onda 5 ¿dónde? en onda 5 permítame y le pinto en el pasado la onda 5 desde mi punto de vista hay otros que dicen que yo no la sé tirar pero bueno anyway yo puedo vivir con eso en onda 5 entonces ¿quiénes quedaron atrapados con el anterior halving o el anterior bullroom los que compraron en onda 5 los que ya creen desde aquí que se va a ir to the moon es posible con los ETFs pero como es posible todo inclusive que no que yo esté equivocado entonces usted tiene que comprar aquí en onda 4 tiene que comprar ahí en onda 4 y no salir a buscar aquí en onda 5 ese mensaje les doy porque Popeye el marino soy entonces mis amigos ya les pinté a ustedes la forma en como se podrían ganar 100 mil dólares y más la onda 4 será su gran aliada aprovechela aprovechela listo mis amigos voy a ir a leerlos voy a ir a leerlos y gracias por haberse conectado todos y espero preguntas si quieren hacerlas al respecto yo no se ve a mí en futuros en este instante a mí no me hablen de nada ¿verdad? a mí no me hablen de nada yo les conté que voy a ir metido en una posición a ver qué pasa no me hablen de nada yo lo veo solamente en el gráfico diario de la forma en que les comenté a ustedes y es cuál gráfico diario que yo tengo un patrón de su vida pendiente en el gráfico diario que es esta y les estoy pintando que tiene que hacer el final de la onda 3 o sea para arriba en cuadro grande en pequeño puede hacer la fiesta que le dé la gana como he acabado antes de ir a leerlos permítame compartirles una tengo una buena noticia no fue de casualidad porque Bybet está regresando y tú y tú me pusiste a apoyar si Bybet ha regresado como patrocinador de este canal si señor mi querido amigo recuerde que Bybet es un hecho muy serio y muy responsable si señor y además regala tokens tiene criptomonedas también tiene airdrops y todo solo me patrocinan los grandes gracias a Dios solo los grandes me patrocinan llegó Bybet nuevamente al canal como me apoya ojo usted va aquí a la descripción del fideo y usted dice usted ve que ahí dice enlace Bybet y le daba le va a dar click y vamos a leerlo completo vea por estos días Bybet le va a regalar 130 dólares tiene varios eventos verdad y varias tareas para cumplir para los que recién se registran para los que ya están registrados con mi link de referidos de Bybet esto solamente es para los que se registran con mi link ya entonces hay varias recompensas esta gente regala hasta locas preñadas regístrate con Bybet ya ahí vas y te registras y de inmediato te van a regalar 30 dólares tienes que leer todo eso porque voy a ir a leerlos a ustedes recuerden bienvenido Bybet nuevamente a este canal a ver mis amigos los leo los leo y los voy a leer de aquí en adelante cómo están los likes gracias a todos los que se conectaron y comentaron ya espero que no se vayan sin regalarme el like porque esto que les compartí hoy aquí voy a pasarme aquí al gráfico semanal esto que les compartí hoy aquí mis amigos obviamente no estamos hablando del mismo dinero pero es lo mismo que les compartí aquí y en esa época la mayoría de gente de este canal me escuchó faltaban 317 días para el halven hoy nosotros vamos comprado desde los 24 hoy yo a usted lo estoy invitando a que me escuche haga su análisis después pero escúcheme profe aprobado el ETF de Hong Kong dice William Abarca bueno vamos a ver qué qué repercusiones tienen entonces esto que le estoy diciendo ahora se lo digo aquí vea con la mano en el considere y es una teoría aprobada y comprobada y por eso estamos en ganancia nosotros podemos vender ahora y retirarnos a ver voy a tratar de leer a la mayor cantidad de personas posible desde arriba porque ahora sí un saludo para Borg Borg me dice que Mr. 100 sigue comprando claro es que hay gente que sigue comprando sigue comprando David Caro dice profe lo que dice Borg es cierto Mr. 100 ya tiene 59 mil bitcoins y nosotros luchando por no acumular todavía imagínate Liliana Espósito dice buen día Greg un loco más dice hola profe buenos días ya listo para su en vivo Raquel Cermoni dice saludos profesor esa media móvil de 200 periodos en 4 horas aguantó le dije que ahí era rebote pero en 4 horas no la fue a tocar o sea esa entrada fue la de que días operamos nosotros ayer no fue a tocarla yo creo que usted tiene otra Cermoni listo dice hola Greg un saludo la inflación es positiva ya tienes mi like Golubev dice buen día Greg y a toda la comunidad vamos con los likes Salvador Frank espera que Golubev voy a hacer un favor a Golubev que me pide Dodge a ver en qué onda está USDT si lo había leído Golubev pero estaba buscando aquello vea Golubev ojo con Dodge vea Dodge pinta claro vea mi muñeco y dígame si no está haciendo retroceso en onda 2 en el gráfico semanal tenga cuidado listo tenga muy mucho cuidado amigo mío Salvador Franco dice buenos días Greg tiene mi like el chico temido dice se ve fuerte BTC para que suba y el dato Greg que los shorts en 4 y 1 hora contra los long se puede venir un shorts quiz miren tengan cuidado en futuros mucho mucho no se pongan de locos no se pongan de locos la verdad Lima Rosa saludos como le va hermano a mí a ese cueva dice vamos vamos hola Lin como estás José Mendoza dice buen día porfa tiene mi like saludos desde tal comprando un poquito más Marcos Paredes dice buen día a todos kriptoniano dice buen día che acá firme al pie del cañón profe salud desde Argentina la gregoneta miren hay algo que no dije con mucho ahínco pero lo voy a repetir en la onda 4 va a haber mucho ruido de que el halving no sirvió para nada de que es que la es que la escasez es pura mentira que entonces que la recesión que entonces todo sí porque así va a ser el sufrimiento y no va a ser una semana van a ser meses nosotros ya tenemos un grado y posgrado en eso porque venimos desde los 317 días y nos comimos todo eso verdad entonces usted entienda eso en su plan en su plan mis amigos pero ayúdenme a completar mil likes por favor mil likes hoy lo estoy poniendo en una mina de oro en una mina a usted no lo ha dejado nada usted lo que pasa es que esta va a comprar un precio diferente pero nada lo ha dejado saludos a kriptoniano mundo gasú dice saludo por a mí vamos de rebote y para arriba mi opinión un abrazo y nos vemos en la tarde javier monje dice buen día esperando el análisis de george cluny este tipo tiene buen ojo carolina yañez dice saludos estoy activando la wallet web 3 en bitjet ya le respondí caro no tengo respuesta para eso noelia 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 está de cumpleaños todo mundo feliz cumpleaños para noelia todos los coquetos ahí ahora me imagino a holder anonymous mandándole un ramo de flores alguna vaina noelia que cumplan mucho más felicidades salio agustín dice buen día profe saludos desde argentina miguel saavedra dice hola profe ya tiene mi like será que los ctfs alteren la onda 4 en rango es posible esa pregunta me gusta es posible que la onda 4 y por eso es que usted debe tener cuidado es posible lo que dice mi amigo desde mi punto de vista si va a ser usted debe tener cuidado en esa onda 4 porque es que aquí es donde viene el famoso cuento de que va a caer aquí que va a caer aquí que va a caer aquí que se va a ir a cero entonces uno como se cuida ante eso la que hicimos aquí vea yo no soy el que más sabe pero si soy digamos que hicimos un buen plan verdad entonces uno que tiene que empezar a hacer empezar a comprar a medida que va cayendo ese si es el famoso desea un día de estos usted se despierta y esta vaina ha arrancado para arriba y usted dice yo ya voy comprado ni me di cuenta pero ya tengo tanto de bitcoin ni me di cuenta ese es el ni me di cuenta mío yo a Artier les hice a ustedes una proyección y yo les dije bueno si esto va a demorar cuatro meses así en rango o caída yo creo que puedo hacer medio bitcoin más como mínimo Omar Barril buen día Víctor Hernández dice muy buenas profe y demás familia hola Jime dice está subiendo sin parar yo no compré porque estaba ya muy cara 500 puede verla en diario profe querido a Tao Tao vamos a ver Tao Tao a ver qué pasa aquí es que uno a Jime cómo le va a decir qué nombre es muy complicado así Tao USDT a ver Tao VSDT en el diario pero pero si ya subió que coja oficio Jime ahí no hay nada que ver Tao eso es Tao oh Jime si era un chiste está buenísimo a ver María Dolores Rubio dice saludos desde España que más Dolores Carlos Vargas dice buenos días profesor le dejo mi like Alex Mahone dice Greg mi maestro Light 63 hoy bien temprano se fue el jefe cree usted que es buen momento para ir acumulando altcoins ejemplo Cardano gracias estimado voy a dar mi opinión que va a sonar fea si usted va a tener la posibilidad en onda 4 de tener bitcoin que es la que realmente va a subir y las demás son un juego de lotería si usted va a tener la posibilidad usted que hace mirando para los lados usted tiene un bombón ahí al frente que comerse listo Mahone es lo que yo pienso verdad porque ya les acabo de decir y de contar que es lo que yo estoy viendo y ustedes si no lo ven son ciegos esa onda 4 es para los que están fuera del baile y resulta que los dueños de los ETF cada día compran más y se va a reducir en 8 días la emisión diaria de bitcoin usted está pensando en comprar cardano no se haya tú Raúl Gómez dice saludos Grayscale busca equilibrio en su ETF de BTC ante competencia y las salidas relacionadas con la liquidación de FTX y otras Hernán Cali dice profe buen día dándole mis dos likes como siempre esperemos BTC tome fuerza hacia arriba en el gráfico diario y despeguemos Albornoz dice hola Greco hola comunidad feliz cumpleaños Noelia ya empezaron Darian dice buenos días profesor José Mendoza dice lo único que están comprando los gigantes es Bitcoin ellos saben dónde está el verdadero negocio es Bitcoin eso háganle caso a lo que dice José Mendoza no a mí a Mendoza Valentín Fermanelli saludos cómo le va Tiger Luis dice buenos días Matías dice buenas profe ayer vendí Matic y compré Nio mire cómo está no me interesa mirarla vea yo ya tengo una proyección de Nio puede subir otro poquito pero Nio tiene que hacer onda 2 en el semanal Matías Hart ahí eso ya no le meto yo no necesito ni verla Holder Arónimo dice buen día ese cueva dice la economía americana es un desastre lleno de deuda y sueldos bajos el bono se viene y abajo se busca el refugio Wilfredo Pinto dice listo Mario Rodolfo dice hola Greg saludos César HB dice buen día profe ya tiene mis tres su likes Anselmi dice buen día el rey del RSI Anselmi se comió la subida porque a Anselmi lo bautizamos el rey del RSI hace meses hablando de meses mis amigos qué pasa con los likes mil likes hoy los puse en la puerta de la mina de oro les di la licencia para operarla les di el pico y les di una bolsa para que metan la arena para luego ir a escarbar a ver si es oro creo que me merezco un like hoy les dije un plan hoy les dije lo que viene para que usted no se quede fuera de este baile porque sabes que es triste quedarse fuera cuando uno lo ha oído eso es triste obviamente va a ser sufrido ¿no? Holden dice cambio de tendencia en una hora bajista Claudio G dice buen día Greg entiendo que el 99% de las altcoins son empresas que tienen su capital en BTC y es por eso que simplemente suben y bajan junto a BTC será así no sé Claudio G entonces si me dice entiendo entonces no lo entiende si me pregunta no sé las gemelas las gemelas dicen profe creo que Matic es uno en uno de estos días arranca Matías dice para mí todo lo que el que vende Grayscale lo compra BlackRock Alexia dice Tic Tac ya queda menos Jeffrey Monse Muñoz dice saludos desde Costa Rica mira le dice profe nos puede mostrar en qué parte aparece el dinero que ganamos en las predicciones de Bing X no le tiene que llegar a usted a ver si le puedo mostrar voy a ir aquí a mi cuenta activos a usted le debe aparecer aquí vea en cuenta de fondos le debe aparecer usted despliega cuenta de fondos aquí esta pestañita que usted ve esa pestañita usted despliega cuenta de fondos y ahí se supone que le debe aparecer le debe aparecer o como Bitcoin o como USDT no sé cuál de las dos ¿listo? a ver vengo para acá eh Marielis te dice profe nos puede ya Autocet te dice profe mi like observando que quieren atemorizarnos para que perdamos la confianza cuidemos lo que escuchamos porque hay muchos que trabajan pago y tenemos al profe sincero sí pero los que van pago van pagos es con criptomonedas ahora una cosa les digo muchos de los tuiteros más famosos del mundo reciben un cheque de mis socios yo sí les digo con los ojos cerrados faltan los baneados y los super liquidados en long para que suba ahora Andrés Ramírez dice buen día profe no puedo seguir operando tan 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 eh Claudio G dice ah pero no me había percatado hermosa peluca Greg eh Andrés Ramírez dice últimamente el triángulo engaña y ha entrado y por lo general cuando entra sin apoyo arranca para arriba yo hoy estoy hablándoles de esto vean y voy a sonar otra vez necio vamos a aprovechar las oportunidades de hacer trade de hacer trading sí vamos a aprovecharlas pero estamos en el nuevo paseo díganme aquí los que ya van comprados si yo no los jodía toda hora el negocio está en spot hay que empezar a acumular y tal y pal pal de pronto empezamos a operar en 15 minutos fíjate que eso lo hicimos operaciones en 15 minutos para agarrar rebotes no irnos en short rebotes pan 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 entrar y salir entrar y salir en 15 minutos creo que es donde vamos a empezar a operar futuros cuando ya termine la onda 3 Dolzata dice buenas profe no veo las horas que BTC salga del triángulo ya me tiene podrido si holder dice profe yo lo que lo que usted piensa pero le cuento lo que yo estoy pensando me la voy a jugar obvio hoy voy a vender todo antes del halving bueno cada quien es libre de tomar sus decisiones cada quien cada quien es libre listo Jason Samir dice ese Bitcoin posicionado es una indecisión a tanta incertidumbre mejor protegerse Enrique García dijo dejo mi like Olga dice buenos días profe bendiciones Iván dice profe la onda 4 va a ser un rango entre 61 y 82 todas las opiniones valen Iván valen todas las opiniones saludos profe bendiciones camellando blogs el manipulador del mercado dice saludos profe como ve FTM que le ando cazando para entrar yo creo que FTM va en onda 2 pero voy a ir a verla para usted amigo ayúdeme con los likes y vamos leyendo y viendo monedas pero ayúdeme a completar mis likes FTM VCDT ahí está vea es clara es clara mi proyección verdad porque no la casa al final de onda 2 ya entonces ahí está vea yo ya me las tengo casi canalizadas hace ratón de ferretería Miguel Fernández dice saludos profe Maripley dice buen día profe Jordán Isaac ¿cómo le va? el chupito para los nene chupito para las nenas dice 8 días para el halving profe yo me voy a tomar unas vacaciones de 3 semanas total voy en spot sermón y dice profesor le tengo buenas noticias el ETF de Hong Kong en BTC en spot se aprobará la otra semana tengan cuidado vean les voy a decir algo si a Bitcoin le da por arrancar hacia los 85 95 antes del halving con la llegada del halving cae si no ha arrancado con la llegada del halving se pega ese estirón para luego caer con el ETF de Hong Kong y con el ETF de Inglaterra y todo lo que ustedes quieran pero tengo que ver el estirón en onda 5 todavía no lo hemos tenido Mario Pergolini dice excelente esa proyección 317 días atrás admiro su perseverancia a pesar tanto golpe y duda y un gran abrazo uy Mario Mario ha sido duro 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 fue duro aguantamos duro o sea recibir todo fue duro ustedes ahí me apoyan pero cuando uno recibe todos esos golpes por eso por eso no no sabía que estaba pasando en temporalidad pequeña estaba buscando ese video entre otras ahora lo tengo que copiar porque ahora es donde viene la recordación de la recordadera Hart dice yo en spot tranquilo hasta el final del 2025 ahí vendo y me vuelvo en short siempre gano nunca pierdo profe hola Joaquín Texas team seeker dice hola senseis gracias por su análisis y motivación Rafa dice saludos tiene mi like cuando romperá esta vaina no es una cuestión de tiempo o sea no es una cuestión de fecha ni hora si es cuestión de tiempo y no de fecha ni hora por eso es que uno debe estar posicionado con base en una estrategia antes team seeker dice sensei usted planea vender el mugre al final de la onda 3 ya ayer usted no estaba aquí pero ayer ya cerré el 90% de todo el mugre solamente dejé el 10 a ver que hace listo alexis ramos dice está cayendo y se ríen jairo molina dice buenos días recuerdo que jairo molina cuando estaba borracho dice buenos días mister en este nuestro canal todos vamos a ganar nelson dice profe listo mi like gracias el androide dice saludos mister greg cero futuro solo spot y en paz luis b dice la inflación es positiva para btc el dinero es más caro para el consumidor pero la reserva se ve obligada a prender la impresora es que todos los caminos conducen a un btc arriba todos todos albornoz dice greg tremendo susto me pegué que después de varios días de ausencia entro nuevamente a los streaming y lo veo con el cabello rubio coja oficio albornoz es el champú tengo que permitan un momentico y les traigo el champú como se llama espérate ahí regálenme el like mientras tanto lo veo y lo veo Bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Esta es la parte de atrás de la caja. Ojo con todos los canosos. Esta es la parte de atrás de la caja, ¿verdad? ¿Cuántos likes tengo? 747. Si ustedes quieren ver un champú, no es un tinte, que les regresa el color natural del cabello como a mí me ha pasado, que no es joda y ustedes lo han visto aquí, como dice Albornoz, ayúdenme a completar mil likes y les muestro el champú. 900, pero vamos, y les muestro el nombre del champú que aquí lo tengo. Lo fui a buscar en la caja que la había guardado. Rockwood dice, buen día. Greg, la subida de las tasas de interés afectaría a la economía de Estados Unidos y haría quebrar bancos, lo que haría que BTC se volviera más atractivo. Exacto, es que BTC es el deseado. ¿Recuerdan lo que le mostré de Mónaco? El deseado. De los Ferrares, el deseado. César H.B. dice, profe, para entrar en long eterno debe darse las cuatro veces. Este no es momento de long eterno, César. No es momento de long eterno. Olvídese de eso. Si va a ser un long, es un long. Entró, agarró y salió. Luis B. dice, al subir las tasas o mantener los bancos tradicionales, están al borde de la quiebra. Edgar Daniel dice, tiene mi live. Bitcoin ha estado tan fuerte que poco a poco se ha ido desligando del mercado tradicional. Refugio de valor. Recuerden la historia de Mónaco. Se lo digo a mis amigos todos los días. Gracias, Edgar Daniel. Félix Rodríguez dice, profe, ¿qué opinas de Mew de Solana? Nada. Yo de todo ese poco de mugre no opino nada. Si le gusta a usted, mire el programa, míre el proyecto y cómpralo si le gusta. Yo ese mugre no compro. Luis B. dice, a ver, espérate que quiero bajar esto un poco. Vamos con los likes. Luis B. dice, pero también si baja la inflación, fortalece al dólar. Ojo con eso. Luis B. dice, 200 en cuántos años, dice ya David Yancam. Su pregunta es buena, David, aunque está cargada de ironía. ¿A mí qué me importa? Ah, si me voy a demorar tres años más. Yo no trabajé para esa plata. Yo solo la metí, espero. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Entonces, si a usted no quiere, no entre. Y ya. Octavio Núñez dice, buenos días, tiene mi like. Alicia dice, el pitonizo Greg. Amalia Robles dice, buenos días, profe, como siempre tiene mi like. Sandra Pérez dice, ah, para contestarle a la persona. Yo me imagino que ahí sí como le mostré el precio de los 27, que de ahí veníamos acumulando y luego bajó a 24 y fue el precio más bajo que compramos. Vean ya dónde vamos en 70. Es que esto es así. Pero es lo que yo les digo del problema que tenemos los hispanoparlantes, para no dejar por fuera a los que están en España. Saludos a todos. Pero esto no es para lo bueno y no para lo malo. El problema de nosotros los hispanoparlantes es que somos inmediatistas. Esto, mis amigos, esto que ustedes ven aquí, es un logro de la comunidad latinoamericana haber empezado a acumular cuando faltaban 317 días para el halving. Eso hoy me tiene con más de un bitcoin y que les he mostrado. Y algo que tengo por allí guardado. Sandra Pérez dice, hola Greg. Oye, ¿es idea mía o te estás volviendo rubio? Ay, ¿quieren que le muestre el champú? Vamos, faltan 110 likes. Pilas, pues. Mauricio Peña dice, profe, ya tiene mi like. Y con el motor de los ETF dispara el precio. Y en Tokio van a meter también el ETF al contado. Virginia Zara te dice, buenos días, profesor. Tiene mi like. Gracias por siempre. Augusto Muñoz dice, buen día. Hart dice, profe, se puede comprar en 70, pero debes esperar hasta diciembre del 2025 o 24. Eso es lo que la gente debe tener claro, Hart. De pronto usted ya que me ha escuchado todo este sonzonete, lo puede aguantar. Pero es que hay gente que compra hoy y se ve mañana en pérdidas y vende en pérdidas. Dice, que va, este no sabe. Ahí está. ¿Listo? Aquí está, vea, rápidamente. Pero los likes, vamos. ¿Qué pasa con los likes? No los veo llegar. Luis G dice, va mi like. A Holden dice, enséñanos a promediar el precio al que subirá. No, papá, perdóneme, A Holden. Pero es que de aquí para arriba vamos como en el Enterprise. Viaja a lo desconocido. No ve que no hay referencia. Solo una línea de tendencia que dar a los 95 de 100. Es lo único que queda hacia arriba. Luis Mavill dice, si falto yo, si falto yo para ser millonaria. Llegué tarde al canal, pero aquí voy escuchando, analizando y mirando cómo montar mi plan. Exacto lo que dice Luis Mavill Correa. Hay que montar su propio plan. El de ustedes, no el mío. Porque yo tengo una condición diferente a la suya y a la suya y a la suya. El de ustedes. O compra todos los días un Satoshi. O del cheque que recibe cada mes. Usted va a sacar el 30% para comprar. Les voy a contar una historia. Venga y les cuento una historia que esto coincide. 3 de junio fue ese video. Por esos días venía la Fórmula 1 aquí a Montreal. Mi sueño es ir a una carrera de la Fórmula 1 a la cual no he asistido nunca en la vida y la tuve a tres cuadras. En esos días Luz Mavill la boleta valía 500 dólares y yo quería ir. ¿Y sabe qué dice? Dije sacrifico eso y voy a meter esos 500 dólares en Bitcoin y no fui a la Fórmula 1. Entonces lo que dice Luz Mavill o Mavill Correa Taborda es cierto. Haga su plan. Ese plan también debe ir acompañado de sacrificio y persistencia. Sacrificio. Yo sacrifique ir a la Fórmula 1 este año. Podré ir. Fíjate. Si Dios quiere. Entonces prepárese. Por si usted va a hacer la tarea tarde. Tiene una oportunidad de oro. Si la sabe ver. Si la sabe ver. Claro el precio más alto está más alto. Pero tiene una oportunidad de oro. ¿Qué tal que le suene la flauta y llega a 60? No joda. A 52. No joda. Imagínese eso. Olga Molina dice. Profe. Quiero darle las gracias después de convertirme en una fiel estudiante suya. Estoy ganando de a poquito. Pero está bien. Cuatro años atrás empecé a traidear y quemé mi cuenta completa. Gracias. Profe. Yo vender. Yo voy a vender todo. Dice Coquetín. Anisegura dice. También la subonda 4 puede ser un rango de un mes. No. Es que esa no va a ser subonda 4. Va a ser onda 4. Y esa onda 4 podría tomarle el tiempo que el tiempo que Grace Kale necesita para vender todo. Vean cómo lo estoy poniendo a coincidir. O sea meses. Matías. Y por eso es que termina Grace Kale de vender todo. Y adivinen qué es. Harp dice. Yo en la subonda 4 aprovecho para comprar más. Onda 4. Onda. Guido va. Vea cómo va a ser la onda 4. Que es de retroceso. Se la voy a pintar aquí técnicamente. A ver. Quédese quieto. ¿Dónde estás corazón? La onda 4 es un ABC. A. B. C. Claro. Ese ABC puede ser así. ¿No? Como un rango. ¿Ya? Entonces. Pero debe entender que se va a ver como un ABC. ¿Listo? Sí. Espérate que para no confundir. Pero de eso se trata esto mi amigo. De tratar de proyectar para más adelante para reírse del cuento. Vamos. Estoy a 100 likes de mostrarles aquí. Ah se los voy a mostrar. Pero no. Ayúdenme con los likes. Usted está muy tacaños hoy. Tengo 1,100 personas conectadas. Les estoy mostrando. Cómo ganarse sin más de 100,000 dólares. Pero es que ya estamos a menos de un año. En esa época. ¿Sabe de cuánto hablábamos? En un año y medio. Y ya estamos a menos de un año. No jodas. Puede sonar la flauta. Así que ayúdenme con los likes. No sea tacaño. Es gratis. Y suscríbase al canal si quiere comentar. Guido dice. Pero no ve los tiempos. La proyección que dice a diciembre en el gráfico. No entra. No tiene sentido. O habla de diciembre del 20, 27. Bueno Guido. Yo hablo del 20, 24. Si usted habla del 20, 27. Usted se la respeto. Listo. Se la respeto. Ok. José de Iber dice. Buenos días para todos. Virgilio Sambucetti dice. Salicetti dice. Profe. Dejando mi like. Y cuando puedas. Enseña cómo manejan tus temporalidades. Acuérdate que tienes una universidad. Aquí estamos al pie del cañón. Hoy en la tarde vamos a hablar de temporalidades. Voy a hacer video a las 5 de la tarde hablando de temporalidades. ¿Listo? Que es que quiero saber su opinión de esto para que no me pierdan el rumbo. Vamos. Vamos. Estoy a 80 likes del champú. Harv dice en junio. Arranca la subonda 5. Ahí ya no estamos hablando de subondas. Estamos hablando de ondas. No de subondas. Ok. Estas son las ondas. Freddy Zeta dice. Buen día, profesor. Kriptoniano dice. Profe. Bitcoin a 250 mil dólares dividido por un millón de satoshis. 0.25 cada uno. No sé. Kriptoniano. Yo en la clase de matemáticas me volaba para el río. Osmar Sánchez dice. A 75 mil. Profe. Ya me llamo. Ya me llamó Elon Musk. Luis Portillo dice. Yo compro cuando el precio sube. Kriptozurdo dice. Buen día. ¿Cuánto es lo mínimo que se recomienda comprar para tener ganancia? ¿No tiene una pregunta más fácil, Kriptozurdo? Si usted compra un satoshi y sube el 10%, usted ya tiene una ganancia. Ahora, lo que tiene que aclarar en su cabeza es qué es ganancia para usted. Las gemelas valen y Vicky dice. Profe, ojalá baje a los 48. Vean, no se pongan a, no se pongan a bobear. Porque es que empiezan. No, yo pongo una orden de compra en los 48. No, olvídense de esas vainas. Vean. A ver, nosotros la hicimos bien porque fuimos comprando a medida que iba en la parte baja cayendo. Porque de los 27 fue a los 24. Y compre, 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 y compre. Yo nunca utilicé una orden de compra. Es más, en vivo con ustedes compraba al precio que fuera. ¿Ya ve? Coquetín. Kiko Sierra dice. El día primero de mayo, nueva reunión de la mesonería. Juan Manuel dice. Víctor Manuel dice. Buenos días, profe. Le dejo mis dos likes. Sandra Pérez, que no divida los días. A ver. ¿Qué pasa con el champú? Estoy a 40 likes del champú. Vamos. José David dice. Ayer vi una noticia donde decía que Grace Kelly está frenando las ventas. Eso lo dijeron la semana pasada. Y ha vendido de todo. Hay un like para Greg. Antonio Ruiz dice. Profe, ¿ha oído algo de Saga? No. ¿Eso qué es? ¿Es un juego de eso? Creo que es un juego. José David dice. Ayer vi un... Ya lo leí. Emerson Fittipaldi dice. Buenos días, señor. Si BTC se le ha considerado refugio de valor, ¿por qué vender en diciembre del 2024 si el siguiente año se pronostica sombrío? Miren. Yo no estoy diciendo que ustedes deben vender. Si de pronto se me salió, fue una ligereza. Cada quien tiene que tomar la determinación que su conciencia, bolsillo y necesidad le diga. Si usted se siente feliz a ese precio porque compró 24 y tiene necesidad, tiene urgencia o le parece que hizo el negocio del siglo, ¡venda! Pero no me digan que es que yo digo que no venda. No, ustedes tomen sus decisiones. Es lo que yo hago, lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Toño Salazar dice, Mr. Greg, ¿cómo ve que metan un millón de dólares en BTC apalancados? No sé. Holder Anonymous dice, vamos con su like. Esquilachi, el Toto dice, gracias por compartir tu conocimiento. Quiroga, querido, te adoro. Loftish Music dice, buenos días. Estoy quietecita a ver. Fulvio Hack dice, ojalá no dé tiempo a comprar. Si llego a dos BTC sería tremendo. Vea, eso es una locura. Actualmente tiene 1.26. Es un logro. Es un logro. Somos bichos raros. Somos bichos raros los que nos pellizcamos a tiempo. Y usted todavía está a tiempo de pellizcarse, vean. Y en serio, comunidad. Si nosotros lo hicimos. Ustedes también, si no se han montado en el baile. Necesitan hacer su plan ahora. Tienen desde donde estamos. Como tres o cuatro meses. Antes de que arranque. Desde donde estamos. Agenda 33 dice, hola Greg, deberías probar futuros inversos con BTC con una parte. No, 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 no. Pero cosas de esas. Agenda 33. José Luis González dice, no comparto, Greg. Pronto va a dejar de vender y varios ETFs próximos a salir. Es cuestión de muy poco tiempo. Tranqui. Mi amigo Santiago Moure dice, buenos días a todos, Mr. Quiroga. Siendo Grayscale un inversón bien grande. No cree que ellos tengan una carta de la manga cuando se queden sin BTC para no dejar de ganar. Vea esto que dice Walter Sandino. Me parece buenísimo. ¿Y por qué? Claro, Grayscale no quiere quedar fuera del baile. Grayscale metió la solicitud de un ETF, mini ETF, para que no se le vaya a la gente. Pero, Grayscale, si se le acaba todo el Bitcoin, algo va a ser para no quedar fuera del negocio, como dice Santiago Moure. Ahora, si le sale lo del mini ETF y Grayscale frena ventas, las cosas podrían anticiparse. En otras palabras, gracias porque acabo de caer en la cuenta de algo. Y es, lo que hablamos de tres, cuatro meses podría cambiar. O sea, olvídese por si alguien me dice, pero es que usted dijo que cuatro meses y yo estaba esperando. Esto no se trata de eso, por eso se trata de ir comprando a medida que va cayendo. Ese es el famoso deseado. A medida que va cayendo, ir comprando. ¿Ok? Gracias, Santiago Moure, para hacerme acordar de eso. Mis amigos, tengo aquí a otro patrocinador. Sí, yo tengo varios. Este se llama Bitmark. Recuerden que Bitmark es un exchange que entró a este canal por una sola razón. No necesita KYC para operar. No necesita KYC para operar. Entonces, les agradezco que, por favor, si me van a operar a través de Bitmark, vayan aquí a la descripción del video. Y ahí donde dice enlace Bitmark, usted va y se registra, por favor, y empieza a operar. Va a obtener por estos días 50 dólares, entre otras. Se me olvidó decirles algo y es que en BINX también pueden operar acciones, ¿verdad? Ojo con eso. Luis Carrillo dice, gracias, profe, por su información. Pero mi pregunta, profe, usted igual va a estar informado sobre la subida de BTC, ¿cierto? Es que yo estoy aquí todos los días, Luis Carrillo. 10 de la mañana hora Montreal y en la tarde entre 4 y 5 salgo con otro video. ¿Listón? Mi like, dice Antonio Leal. Antonio Valenzuela dice, buen día, profesor. MTA Gonza dice, Greg, ¿todo bien? ¿Puede ver Apple Cedar? No sé qué es eso. Dame el ticket. José Luis dice, no estoy convencido de Onda 4. Creo más en un rango. Vean. Señores. Señores, con toda sinceridad. Sea que caiga. O que haga un rango. Igual es Onda 4. Como un rango o como una caída. ¿Ok? A ver, pilas. Bueno, voy a compartirles el nombre del champú. Para seguir leyéndolo. Vean cómo se llama el champú. Me voy a poner aquí en cámara completa para que ustedes lo vean. Sí, porque ustedes me están diciendo que estoy rubio y tal. El champú me va a ser hervido. Así se llama. Herb. Ahí está el nombre arriba, vea. Oh, miércoles. No se ve por el verde de atrás. Por el chroma key. A ver cómo le quita. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Para que lo vean bien el nombre. Espérate un momentico. Voy a quitar el chroma key. Para que de paso vean tecnología. Ya quité el chroma key. Y ahora sí van a ver el nombre bien. Ahí está. Herb SHH. Así es el nombre del champú. Linen Color Champú. Bueno, este es el color, ¿verdad? Ahí está, vea. Nuevo fórmula y no sé qué más. Lo pueden encontrar por Amazon y todo ese poco de vainas. Y tal. A mí me ha servido y eso que no he hecho el tratamiento completo, ¿verdad? Ahí encontraron esa vaina. Vuelve la tecnología. Exacto. Aquí estamos nuevamente en el estudio Flash y tal. A ver. Buenos días. ¿Qué wallet me recomiendas? Miren. Yo normalmente no hablo de wallets. Mucho. Pero últimamente conseguí una que se llama TANGEM. Es muy buena. Facilísima. Facilísima. En la descripción del video tengo ese enlace. Por si quieren operar con esa billetera. Y tal. Ahí dice link billetera fría TANGEM. Van allá y la pueden comprar ahí. O la compran directamente con la compañía. Como ustedes quieran. Yo no tengo apuro por eso. ¿Listo? A mí me interesa que me apoyen a través de los exchanges que patrocinan este canal. Misael Castro dice excelente. Orlin Celaya dice. Gracias por su super chat. Orlin Celaya. Muy amable. Saludos desde California. Dice José Alejandro. Peregrina. Liliana Espósito dice. Porfa Greg. Me puede ver un y en temporalidad de una hora. Pero que quieren ver un y en temporalidad de una hora. Si eso después de que la SEC lo persiguió el día de ayer. Esa vaina se ha ido de culo para el estanco. USDT. Y me hizo acordar usted de un comentario. Eso para qué lo van a ver en una hora. ¿Verdad? Yo podría decirles. Esta vaina así como está. Tiene el RSI abajo en cuatro horas. En una hora y en quince. Pero mejor quédense quietos. Mejor quédense quietos. Esa vaina va cayendo bonita. ¿Verdad? Podría tener un rebote aquí sobre la media de 200 en el gráfico diario. Pero yo no lo operaría. Y ojo con esto que les voy a decir. Porque voy a unir esto a un comentario. Y esa cual. Miren mis amigos. Todos los que quieren llevar otras monedas. Ojo porque la SEC es un jugador interesante a la hora de. Cuando hablo de un jugador interesante a la hora de. Es que a ellos el día que les da la gana de decir que es de aquel. Una demanda o aquel tal cosa. Ese día sufre el activo. Y yo no tengo contacto con Gary Gessler. No es que me quiera mucho. Para decirme mire. Pero venga su gente y no sé qué más. Yo por eso voy en Bitcoin. Pero a ustedes les gustan mucho otras cositas. ¿Verdad? Y a ustedes se les olvida todo lo que puede pasar por fuera. Holder Anónimo dice que. Hasta el día de hoy. La gente de este canal que empezó a acumular desde allá. No están pérdidas. Susana Silva dice. Buen día. Soy nueva en su canal. Me encanta. Como explica. Yo vivo en USA. Tengo Bitcoin y otras más. Pregunta. ¿Qué es el cost average? Bueno. Usted debe saber de qué está hablando. Es hacer desea. O ir promediando en español. Promediando. Si usted compra aquí. Y baja más. Usted cada porcentaje de caída. O cada valor en precio. Usted va haciendo otra compra. Y va haciendo otra compra. Y va haciendo otra compra. Y entonces. Si aquí compró en 80. Y aquí hace otra compra. De la misma cantidad de dinero. En 60. Pues su precio en cost average. Le va quedando en 70. ¿Verdad? Listo Susana. Usted sabe de eso. Y le voy a decir por qué. Yo sé que usted sabe de eso. Usted lo que está exponiéndome a prueba. ¿Verdad? Porque yo ni siquiera he hablado de cost average el día de hoy. Pero bueno. Yo sé que quiere saber. A ver si yo sé. Jesús Balmaceda dice. Buenos días maestro. Tengo dos preguntas. Si nos puede enseñar cómo detectar una onda 1. ¿Para qué hoy? ¿Para qué hoy? No. Usted lo que tiene es que preguntarse. Cómo detectar una onda 4. Eso es lo que tiene que preguntarse hoy. Balmaceda. Sandra Pérez dice. Feliz cumpleaños. Noelia. José Ponte dice. Bitcoin cayendo en vivo. La inflación subió 3.5. Ahí está Coquetín deseándole feliz cumpleaños a Noelia. Miren. Mil likes. Vamos. Mil likes. Mis amigos. Ahí les mostré el champú. Mil likes. Pero no jodas. Si ve. Les mostré el champú antes de tiempo. Oiga. Me hacían llegar a 1.300 likes fácil. Y hoy que los tengo para empezar a acumular para ganarse 100.000 dólares. No me van a regalar mil likes. ¿Qué pasa? ¿Qué les disgustó? Me voy a la parte final. Voy a irme a la parte final. Hola Dunia. Dice. Saludos a la comunidad. Feliz cumpleaños Noelia. Voy a irme al final a ver qué les molestó. Perla Castellano dice. Entrando y dejando mi like. Bendiciones a todos. Deseo lo mejor como siempre. César Hernández dice. Brujo. Me voy a poner una foto. Como la de Jime. Ja, 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 ja. Para ver Matic en cuatro horas. Miren. Vamos a ver Matic en cuatro horas. Pero qué quieren hacer ustedes en futuros. Con tanta volatilidad. Si usted ve a Matic en cuatro horas con la en la parte de abajo del RSI va a encontrar la estrategia para arriba. Ojalá le llegue. ¿Listo? Antonio dice. Oye, profe, el aire frito va a subir. Ricky Ramírez dice. Profe, compré 100 AVE ahora en 116. ¿Cree que puede rebotar a 124? Pero venga Raúl Ricky Ramírez. No le voy a contestar eso por una razón. No porque yo sea grosero. Ni nada por el estilo. No. Es que antes de comprar usted tiene que hacer una proyección. No comprar y luego preguntarse. ¿Será que va a ir allá? Por eso no le voy a contestar. Apréndase eso por el resto de sus vidas. ¿Ok? Ricardo se va. Yo dice. Pero algunas altcoins con gran capitalización no tienen mayor potencial. de crecimiento que BTC. Yo creo. Yo no sé. A ver. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo le pongo? Para hacerme entender. Porque es que ustedes son muy cuadriculados o radicales. ¿En qué sentido? Si yo compro un Ferrari. Porque es el que más corre de los carros que yo conozco. Sé que otros corren más. Porque ahora me salto un purista. Y si me aparece mi amigo Chelo el Grande. Y me dice. Si yo le coloco. A mi Fiat 500. Modelo 78. Una turbina va a carrer más que su carro. Yo no sé. Puede que sí. ¿Verdad? Pero yo. La realidad de hoy. Es que mi Ferrari le gana a su Fiat 500. Misma historia. Bitcoin hoy es Bitcoin. Por encima de todas. Yo no sé si las otras van a subir. Van a dar mayor rendimiento. Antes lo dieron. Yo no sé ahora con los ETFs. Pero bueno. Allá cada quien. ¿No? Gato Rubio dice. Profe. Desde que lo conocí. Dejé la mugre. Y solo le invierto a BTC. Y algo de BNB. Para los pool. Y recuperé lo que perdí. Con la mugre. Y voy ganando. Bien. Emil dice. Profe. Compré Matic y Polkado. ¿Qué hago? Yo no sé. Javier Ramírez dice. Profe. ¿Qué opina BTC? José Ponte dice. Bitcoin cayendo en vivo. Profe. Tengo mil. ¿Y será conveniente invertirlo en BTC? Veo. Veo que hay mucho colado ya. Y eso que tengo la restricción. ¿No? Hay mucho colado ya. Pero no lo voy a banear. Tranquilos. Para que nos vean triunfar. Para que sufran. Buen día. Saludos desde Vancouver. Dorian. ¿Cómo le va? Edgar Flores dice. Profe. Disculpe mi comentario. Pero ¿no será que la única forma de controlar algo descentralizado como BTC. Es comprarlo todo como BlackRock? No vea Edgar. Yo le voy a decir. O sea. No hay nada que disculpar de su comentario. Lo que pasa es que para mí. Es una discusión inoficiosa. Para mí. Yo soy muy pragmático. Práctico. Y funcional en la vida. Y yo no me voy a poner a discutir sobre ese tema porque no me genera plata. Entonces yo a lo que no me genera plata prefiero ir a ver la novela que me entretiene. Lo otro me parece tirar verbo ahí gastar saliva inoficiosamente. No pierdan el tiempo en sus vidas. Romel Portillo dice. Profe. Echale un vistazo a Intel. Que va subiendo. ¿Verdad? Chelo el grande. ¿Cómo le va amigo mío? Ahí le puse el chapú. Vamos. Mil likes. Emanuel Reyes dice. Profe. ¿Vio lo que está haciendo Nioh? Ustedes recuerdan. Usted estaba aquí Emanuel Reyes. Usted recuerda que a Nioh lo proyecté en su. Perdón. En onda 2. Después de una subida para abajo. Pero es que ustedes todavía no tienen claro lo que es una onda 2. ¿Verdad? Y les voy a poner dos ejemplos. Cuando Sol subió. Que iba como en 114. 116. Le dije yo. Ojo porque Sol va a tener una onda 2 de caída. Como tres días después subió a 122. ¿Qué va usted? Que no sé qué más. Que vea que Sol subió. Que no sé qué más. Que usted. Que no le pega a uno. No sé qué más. Para allí. Para acá. Como es una onda 2 en gráfico semanal. No es que se va a ver de un día para otro. Entonces. Me jodieron muchos días con Sol. Y yo. Aguante. Aguante. Pero claro. Cuando Sol empezó a caer. Cobre. Y les dije. Ahí tienen los de Sol. Onda 2. Caso más reciente. BCH. Les dije. Ojo que BCH. Desde ahí donde está. Tiene que bajar. Y no sé qué más. Y para allí. Y para acá. Pero es que a ustedes. Yo les digo. No les puedo repetir todos los días lo mismo. Porque es gráfico semanal. ¿Verdad? Emanuel. Usted ya escuchó. Mi proyección de Nío. Que vea lo que está haciendo Nío. Yo voy. Lo veo. Que va subiendo. Y le digo. Listo. Ahora tiene que caer en onda 2. No necesito verla. Pero a ustedes les gusta meterse en verde. Y cuando la gente se mete en verde. ¿Sabe qué le pasa? Lo garchan después. Pero bueno. Allá ustedes. Profe. ¿Qué opina? ¿De cuál sería mejor comprar? ¿BTC o la acción de Alibaba? Son dos cosas diferentes. Mi amigo. Yo tengo las dos. A ver. Pero Carlos. Jasmine. ¿Qué temporalidad? Carlos Vargas dice. Profe. Puede. Esta vez Ethereum. Hizo algo diferente. BTC. Antes iban muy parejos. ¿Y qué está pasando con Ethereum? Le dejo ver. Le dejo like en todas las cuentas. A ver qué está haciendo Ethereum diferente. Pero es que está igual. O sea. Yo esto. Yo esto. Divido la pantalla en dos. Vea. Divido la pantalla en dos. Y de un lado tengo Ethereum. Perdón. Del lado derecho tengo. Del lado izquierdo. Aquí está ETH. Y aquí del lado derecho. Voy a poner BTC. BTC. Y díganme ustedes. Si esta vaina no está igual. Loco. Díganme a ver si eso no está igual. La misma vaina. ¿Verdad? Aquí. ¿Qué es lo diferente que becan los Vargas? Nada. 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 O sea. Ojo con. Ojo porque es que ustedes se enamoran. De lo que no se deben enamorar. Y ven lo que no deben ver. La verdad lo digo con respeto. ¿Ya? O sea. Ven. Ven. Ven lo que ve su imaginación. Y no lo que le muestra el gráfico. Wilfredo Pinto dice. Profeto. Entrada para Matic. Y Hike en spot. Ah. Vaya echando. Matic si está buena para entrar en spot. Hike. No sé. Eh. ¿Usted qué quiere? Que le dé precio. Wilfredo Pinto. Hace como. Una semana y media. Dije que Matic. Va a iniciar. Onda 3. Ahí está. Vea. ¿Cómo la ven? Ahí está mi proyección hecha hace meses. Vea cómo va desde el 2. ¿Cuándo fue mi entrada? Bueno. Cuando puse ese 2 ahí. ¿Cuándo fue mi entrada? Todavía ese retroceso es para aprovecharlo. ¿Qué quiere? ¿El precio exacto? Lo siento papá. Ayúdame a completar mil likes. Por favor. Vamos. Mil likes. Qué tacañería con los likes. Darien Bustamante dice. Tiene que aguantar esta semana sobre los 69. Felipe HC dice. Estaré atento a todo lo que nos enseña. Gracias. Dora Morales dice. Mil likes. Profe. Que Dios lo bendiga. Buenos días. Total Best. Sailor Moon dice. Hola maestro. Alborno dice. Yo necesito uno. Pero para la calvicie. Juan Álvarez dice. ¿Hablamos de dos o no hay like? Bueno. Ya hablé de dos. Si no me regalan like. No hay problema. Crypto. El viaje dice. Buen día. Profesano y bueno. Sería una corrección para comprar más en el mensual. Hay que cargar la cantimplora para diciembre. Santiago Díaz dice. Saludos. Profe. ¿Cómo funciona la billetera fría que usted promociona? Vea un video Santiago. Vea un video mi amigo en YouTube. Va a tener que ver tres para entenderlo. Yo aquí en un minuto no le voy a explicar todo. No me va a entender. Carolina Yañez dice. Si sube la inflación. Vete. BTC es refugio. Si la tasa baja. Será más fácil que entre más capital. Mónica dice. Tiene mil like. Kiyosaki dice. Que en septiembre llega a cien mil. Harp dice. Claudio. Claudio G. Exacto. Suben y bajan en relación a BTC. Carlos Espinosa Urrutia dice. Buenos días. Quiero el nombre de ese champú. Porque tengo la cabeza más blanca que un hueco. Ya les mostré el nombre. Ahí les cumplí. Pero ustedes no me han cumplido con los mil likes. Reina Portillo dice. Bueno. Me perdí una hora y quince minutos. Checho dice. Desde República Dominicana. Mi saludo por su enseñanza. Gracias. Mijail Gorbacho dice. Que champú. Es Greg. Ah. Y los mil likes. Ya se les puse la foto. Checho dice. Una pregunta. ¿Se puede comprar en 70? Checho. Devuelva el video. Que ahí di mi opinión completa. Dice usted. ¿Qué pasa si compro en 70? ¿Listo? Cripto Viajes dice. Antes de ir a los 95. Vamos a ir a visitar los 60. Ragnar. Ragnar Ford. Dice. Vengo del Valhalla. Yodin. Me dijo que el spot nos llevará a la victoria. Manufer dice. Hola profe. En onda 4. ¿Cuánto podría llegar a bajar el precio? Según sus cálculos. Ya lo hice. Ya hice el cálculo. ¿Verdad? Ya hice el cálculo. Ustedes no se han dado cuenta que Bitcoin. Desde que entraron los antiguos manipuladores del mercado. No ha ido a los precios que todo mundo dice que va a llegar. Entonces ustedes por qué insisten con la vieja forma de operar que cuáles son los precios. Miren todos estos meses después de los ETF. Vayan vean a otros youtubers no a mí. Vayan vean videos viejos y verá que este lo lanza para acá al precio tal y el otro lo lanza para allá al precio tal y no llegan. O pasan derecho o se devuelven antes. Pero ustedes insisten ¿verdad? En el precio. Y yo insisto en decirle lo mismo. Busquen una estrategia de entrada. Que esa es la que le va a dar a usted la entrada. No el precio específico. ¿Listo? Full Biohack dice. Prefiero verlo bajar. Estando adentro que vender y luego verlo subir. Exacto. Full Biohack. Pero eso es lo que la gente no entiende. Mónica dice. Profe. Es lo mismo ir retirando ganancias cuando sube y volver a comprar cuando baja. Que vender y comprar con las mismas circunstancias. Es que la decisión es de ustedes. Lobocho querido. Hart dice que solo arrancó. Carlos Vargas dice. Profe. Y Tyrion va a comprar en el spot. 3,500. ¿Cómo ven? Salicete dice. Gracias. José Coliseón dice. Profe. En la tarde lo espero después de la Champion. Hoy. Ayer me vi parte del de la Champion. Mire. Voy a completar dos horas y ni siquiera. No. Ayúdeme con mil likes. Y no termino esta vaina. Ayúdeme con mil likes. Es increíble. Un día como hoy. Es increíble. En serio se los digo. Que un día como hoy. Estemos hablando de algo tan recontra importante. Y es su plan. A tiempo para poder ganarse mínimo cien mil dólares. Y que ustedes. O no les gustó. Voy a ir a la parte final. Dígame si no les gustó lo que les dije el día de hoy. A ver. A ver. Voy a ir a la parte final. Profe. Ya le gasté todos los pañales a mi abuelo y tal. Y no ha empezado la onda cuatro. Imagínate. Dígame si no les gusta esto. Y lo que quieren es ir a ver el grafiquito. Intentar ganar cincuenta dólares. Eso es lo que quieren. En serio. Bueno. Pues yo les digo. Que no es la forma en como yo trabajo en este canal. Porque aquí. En este canal. La mayoría de la gente va comprada. Desde que faltaban trescientos diecisiete días para el halving. Cuando hicimos un plan. Y hoy todos estamos en ganancias. Y apenas va en setenta. Usted hoy está a punto de hacer un plan. ¿Verdad? Y de eso se trata este streaming. Pero si les parece poco importante. Les entiendo que no me hayan regalado un like entonces. Los espero. Faltan diez minutos para por lo menos completar mil likes. ¿Listo? Y obviamente pues no vemos más monedas. Sí. Porque es que me toca así. Leandro Ramos dice. ¿Cómo saber cuándo hay un cambio de divergencia en el MACD? Ya tengo el like. José Luis Caiseo dice. Consulta. ¿Qué pasa si la empresa de la arca de la billetera fría desaparece? Pues mi amigo. Usted busque la billetera fría que a usted le dé confianza. Por eso es que yo no recomiendo absolutamente ninguna billetera. ¿Sí ven? Por esas preguntas. Entonces busque la suya. José Luis. Juan Cobian dice. Vamos, vamos, vamos. Bitcoin tiene su like. De todas formas recuerde que la billetera fría. Usted es el custodio de sus Bitcoin. Pero con esas preguntas busque la suya. Hart dice. Buen día, profe. ¿Cómo ve la gráfica de cuatro horas de Chainlink? No, ya paré lo de cripto. No me ayudaron a completar mil likes. José Luis Caiseo. ¿Qué pasa si la marca de la billetera fría desaparece? Todo Digital dice, Greg, tal vez pasó que el canal se concentró en largo plazo, que es bueno para buenos capitales. Para pequeños capitales hace mucha más falta ayuda a tradear en cortos periodos. Sí, Todo Digital, no tengo problema. Sí, pero usted tiene que trazar un plan antes de arrancar, papá. Porque si yo no digo hoy esto, la gente va a ir a comprar en 85 o en 90. Y luego se va a comer un mamonazo. Que no va a saber por qué. Mientras yo hoy les estoy diciendo lo que viene y por qué. ¿Verdad? Pero bueno. Allá la dice, profe. ¿Por qué nadie habla de teta? Graterol dice, Don Greg, en este canal lo único que perdemos serían las canas. Paco dice, no hay muchos, tal. Hernán Cali dice, sí. Profe, por supuesto que me gustó. Gracias. Gabriel Lobo dice, profe, muy buenas sus clases. Saludos desde Argentina. Oscar Du dice, Rivian está en descuento para seguir comprando. Saludos. Pedro López dice, profe, ya tiene mis 10 likes. Puede chequearlo en Bitcoin. Luisa ya la dice, profe, tal. Chelo El Grande dice, saboreando en spot, el BTC, al año pasado, rápido. Gente, la paciencia. Para el que dice, que hay gente con pocos capitales. Por eso es que usted tiene que hacer un plan ahora, cuando faltan como tres meses para que se dé ese movimiento hacia arriba. Para que ese poquito capital se convierta en bastante capital. Porque si alguien cree que yo he construido ese portafolio porque tenía la plata guardada, está equivocado. Yo no. Yo no. Yo no he tenido ese capital uno sobre otro para meterlo, ¿no? Yo hago compras cada vez que puedo. Y venía y compraba de 30, de 100 dólares. Tengo un plan diferente al de otros, obviamente. Pero si usted puede comprar un dólar, dos dólares, diez dólares por día o cada dos días o cada tres, hágalo, haga un plan. O es que la persona que me dice, no es que hagamos trading para capitalizarnos. Permítame. A ver si ahora sí me sale el dato. Aquí está. Para quien me dice que no, que es que hagamos trading para capitalizar. Perdón, esto lo dice YouTube, no lo digo yo. ¿Por qué el 95% de los traders pierde? Uno en futuro no las gana todas. No se meta mentiras. Haga un plan. Haga un plan. Usted, gracias a Dios, cayó en un buen canal donde más o menos nos va bien haciendo trading. Pero usted se dio cuenta ayer que me jodieron y perdí un 30%. Claro, saqué otro poco de cosas en ganancia, ¿verdad? Pero es que ganar no es fácil para que no se meta mentiras, que es que me voy a capitalizar a punta de trading. No se meta mentiras. Trading es bueno, pero no para meterse esa mentira. ¿Listo? A ver, Cristian Martínez dice, ya me voy a ir, regálenme el like, por favor. Les mostré hasta el champú el día de hoy. Chelo, ahí está el champú para usted, ¿no? Porque parece que le cayó nieve y no se la quitó. Cristian Martínez dice, buen día, profe. Ya voy amarrado en spot. José dice bendiciones, profe. Tome su like. Lo siento por la tardanza del like. Vaya, que le vaya bien. Enrique Ramírez dice que tenga un buen día. Joquetín dice, profe. Cancela el feliz cumpleaños de Noelia. Ah, que le cante. No, ya le canté. Dunia Torres dice, no joda. Perder canas, lo que no salen más. Gracias por los likes. Douglas dice, profe. Yo fui quien le dio el like número mil. Gracias. Cidray dice, mi like. Lo tienes desde antes de arrancar. Wilson Alberto dice, profe. Apenas entré, le di mi like. Esta es la forma de agradecer. Antonio Paz dice, ¿cómo crees que afecta el Halvin a Mara? No tengo ni idea qué es Mara. Todo digital, dice Greg. Con su ayuda, entramos al grupo Elite de Holders. Eso es. Virgilio Salicetti dice, eres un crack, profe. Tus proyecciones son efectivas. Así que tranquilo. Yo sé que funcionan bien. Yo sé que el trading nuestro funciona bien. Yo sé que la estrategia funciona bien. Pero ustedes no deben meterse mentiras de que me voy a capitalizar a punto de trading. Yo lo hice y me fue bien. Pero es que, créame que perdí mucho dinero para llegar a este punto. Gracias, Ronald Tutos. Y yo lo que menos quiero es que ustedes pierdan. Pero créame que todo lo que yo hoy tengo en Bitcoin es gracias a que me ajuicie acumulando. Hoy, todos los que ya vamos acumulando, pues nos podemos dedicar al trading, ¿verdad? Pero usted que está ahí, acumule y haga trading, acumule y haga trading, acumule y haga trading. Pero no se metan mentiras. Apunte, haga una bitácora. Apunte. Trading del día, un trade del día tal, entre en la moneda tal a la hora tal. Y coloque el resultado y lleve sus cuentas para ver cómo le va. Mándame una docena de champú, me las tomo con soda. Sí vio la foto, no sé, no es grande el champú. Mis amigos, los voy a dejar. Gracias, Paco J. Los voy a dejar. Que Dios los bendiga, se me cuidan. Pórtense bien, hagan el bien y no miren a quién. Y nada, tengan cuidado con la volatilidad. Tengan cuidado con la volatilidad. ¿Listo? Porque están jodiendo a la gente para ambos lados. Se me cuidan, que Dios los bendiga. Bye, bye.